Bueno, vámonos con nuestra reumatóloga, la doctora Ana Guilén, que ya está lista y preparada con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Ay, qué bonita, qué bueno que viene. Qué bueno que me cambie esta casa, que viene seguido, eso me da gusto. Y con un frío. Sí, sí, sí. Pero mire qué bonita viene. Muy guapa, mi doctora. Gracias, gracias. El tema de hoy, doctora. Esclerodermia. Esclerodermia, que el público no lo pidió. Sí. Es un tema que nos pidió nuestro público. Sí, y es que justamente cuando hace frío, pues las manifestaciones son más severas porque digamos que los vasos sanguíneos se engruesan. Ajá. Y las manos que son las que pues tienen más frío, se pueden cambiar de de a a a blancas, moradas, porque para poder. Por el frío. Por el frío. En el frío guardamos más calor los órganos, los órganos más este internos. Entonces las manos van cambiando de color, se ponen, se tornan en moradas, en, 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 pueden ser blancas también, y entonces la piel se va, se va, se va, se va reabsorbiendo, se va engrosando, y los, los pulpejos, como vemos en estas diapositivas. Imágenes. 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 Los pulpejos empiezan a poner blancos, y pueden llegar a ponerse morados totalmente, ¿no? Y eso quiere decir que no está pasando bien la sangre a esos, a esos lugares, la piel se engruesa, y si no se trata, bueno, pues se va, se va, se va, se va haciendo, pues más difícil el, el poder movilizar esas manos, los pies, a veces también en la cara, la cara se, se, se pon, torna como, les dicen como, como inexpresivas, porque, y no es porque se pongan botox, sino que realmente, este. Se te restira totalmente tu cara, ¿no? Se restira totalmente la cara, la boca, se hacen de la boca chiquita, y, y este, y entonces, hay, a veces también pueden tener como telangiectases, que le llamamos, que son arañitas en, en, en la cara, y esto nos está hablando de esclerodermia. No solamente afecta la piel, también puede afectar corazón, eh, riñones, el, el esófago, ahí tienen dificultad para tragar, entonces, estos pacientes hay que tratarlos de una manera, este, en conjunto con, con con dermatólogo, con gastroenterólogo, gastroenterólogo, y obviamente con los reumatólogos. O sea, esto es multidisciplinario, ¿sí? Sí. No, no más es un solo médico, doctora. No, no más es un solo médico. ¿Tiene alguna recuperación esto, o siempre vas a vivir con ello? Eh, bueno, depende, no, sí, ya, cuando ya se tiene el diagnóstico, ya es de por vida, hay que darles tratamiento, hay que estar evitando que se afecte corazón, pulmón, que son los, los órganos más importantes, y bueno, y riñón también, porque eso sí puede llegar a ser grave para los pacientes. Esto es bien importante. ¿Llevan tratamiento, doctora? Sí, llevan tratamiento, y dentro de los tratamientos, bueno, tienen que guardar ese calor. Calor. Entonces, hay que usar guantes, hay que usar buenos calcetines. Bufanda. Bufanda, y gorro, y todo, cuando, cuando, cuando hace mucho frío, obviamente, el clima cálido les, les cae muy bien. Ajá. Y este. Pues vamos a la playa. Vamos a la playa donde calienta el sol. Sí, donde calienta el sol solamente. Y este. Es hereditario. Hay un factor genético. Sí. Hay un factor también ambiental, hay, hay ciertas, por ejemplo, el sílice, puede ser un factor desencadenante, algo que es muy importante a las personas, luego se inyectan aceites minerales para, para crecer este, la, los, las mamas o los glúteos. Y entonces les inyectan aceites, les inyectan cosas que es lo barato aparentemente, pero les sale carísimo porque se ponen, o sea, se reabsorbe y esto hace que el cuerpo reaccione en contra de eso y empiece a formar más colágeno y por eso puede ser también un problema. Entonces, si hay tratamiento, es multidisciplinario, es la esclerodermia, hay que tratarse, ¿a qué edad se presenta, doctora? ¿No hay edad? No hay edad, puede, hay niños, pero generalmente empiezan alrededor de los cuarenta, cincuenta años. Muy bien. Y puede ser en, en mujeres y hombres, también hay hombres, aquí sí hay, yo tengo varios hombres que tengan, que tienen esclerodermia. Correcto. Doctora, vamos a dar su número telefónico si hay alguna duda. Sí, cómo no. treinta y seis cuarenta, veintidós siete siete. Treinta y seis cuarenta, veintidós setenta y siete. Así es. Gracias, mi muñeca, que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades, doctora. Gracias. Felicidades. Gracias.